Ángel adorador, dame tu perdón Jamás habrá quien separe Amor, perdón yo y el mío Porque si adorarte así yo Ya es el amor mío Dame tu perdón Si sabes que te quiero, sabes que te quiero Con todo corazón Que tú eres mi anhelo Eres mi esperanza, mi única ilusión Es la dicha que me ha alcanzado Que es lo que hacía, que es lo que hacía Mi pobre corazón Jamás habrá quien separe Amor Amor Darte un yo y el mío Porque si adorarte así yo Ya es el amor mío Dame tu perdón Dame tu perdón Si sabes que te quiero, sabes que te quiero Con todo corazón Que tú eres mi anhelo, eres mi esperanza, mi única ilusión Es la dicha que me ha alcanzado Que es lo que hacía, que es lo que hacía Mi pobre corazón Mi pobre corazón Si quieres que te quiero, sabes que te quiero Si quieres que te quiero, si quieres que te quiero Con todo el alma, con todo corazón Ahí, 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 ahí ¡Ale!